¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es un hombre, mujer, aunque no quiera Callejera, callejera Es un hombre, mujer, hasta que muera Callejera, te viste la gente Cuando de repente te miran pasar Callejera que buscas ambiente Sigue la corriente a una vida fatal Das por eso todos los reproches Que de día y de noche oyes por ahí Tú le pones carita de conta Porque no te importa que digan así Callejera, callejera Es un hombre, mujer, aunque no quiera Callejera, callejera Es un hombre, mujer, hasta que muera Callejera, callejera Callejera, callejera Gracias.